Música Hoy día la Universidad de Santiago regaló un nuevo hito a la comunidad con la inauguración del mural Primavera Insurrecta que Inti Castro estuvo haciendo por dos semanas acá en nuestro campo. Uno de los muralistas más respetados del arte contemporáneo chileno tiene tres obras en Santiago solamente y una de esas está acá en la Universidad de Santiago de Chile. Entonces eso nos pone muy orgullosos. Y para celebrar es que sumamos también a la orquesta clásica, al coro de la universidad, al ensamble Mapocho, a solistas como Pedro Fonsea, Manuel García, Ismael Odo y logramos realmente demostrar que la Universidad de Santiago no está en guerra sino que la Universidad de Santiago está para proyectar y para colaborar con los dilemas actuales de nuestra sociedad. Es la posibilidad que el pueblo chileno tiene en este momento de encarnar y hacerse dueño de sus símbolos. Hay una necesidad de reunirnos en torno al amor, en torno a la figura, por supuesto, protectora y poderosa de Víctor Jara y precisamente en esta antigua universidad técnica. Eso es lo que hace precisamente que una casa de estudio se vincule con su comunidad y que principalmente abre sus puertas en el día de hoy a ser parte de un Chile que está sumándose como una sola voz en torno a un montón de demandas que son históricas pero en las que la universidad, por supuesto, tiene una palabra muy importante como un ente pensante de nuestra cultura y sobre todo la gente joven. La luna es una explosión que funde todo el clamor el derecho de vivir en paz Lo que sigue hoy día es súper importante porque mezcla la importancia de la cultura con el acontecer nacional y creo que es súper importante que se den estos espacios para los estudiantes, para los funcionarios y creo que es súper bonito y refleja muy bien lo que está pasando ahora a nivel país. Y estoy aquí porque me encanta la juventud valiente que se atreve, que salen a la calle, cantan, bailan y son felices y quieren algo mejor para Chile. ¡Despertamos! ¡Claro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!